El aeropuerto de la ciudad de Guadalajara 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 ¿Qué va? ¿Cómo va todo? Aquí viendo que los helicópteros porque tienen así en la parte de atrás como especie de... se ve así como una ala pequeñita o sea, aquí hace referencia y si ves que es una alita pequeña pero que tiene que es como invertido o sea, tiene la parte de curva más abajo que arriba interesante ahorita te lo explico el tablero pues Bueno, estábamos hablando de que la pregunta que hicieron ustedes era para que servía la aleta estabilizadora en el aeropuerto y porque tenía esa forma entonces, yo realmente no tengo la respuesta pero tengo una teoría que como ingeniero aeronáutico puede ser válida Supongamos que tenemos un helicóptero correcto de esta forma vamos a pintar solamente la parte que nos interesa entonces, este es el rotor principal y este es el helicóptero vamos a suponer que aquí está el centro de gravedad y tiene un peso W para iniciar ese peso W para iniciar ese peso W necesitamos una fuerza ascendente que la del rotor correcto? entonces cuando esa fuerza es igual al peso el helicóptero se mantiene estacionario si la fuerza es mayor que el peso pues asciende y si la fuerza es menor que el peso desciende eso no tiene mayor significación ahora necesitamos que el helicóptero no solamente ascienda y descienda y se mantenga sino que también necesitamos que se desplace hacia adelante como lo lograremos? para que se desplace para que se desplace hacia adelante necesitamos también una fuerza hacia adelante que nos da esa fuerza? pues lo que da fuerza en el helicóptero podríamos poner una hélice aquí podríamos poner una turbina por allá pero se toma de el propio rotor entonces cogemos el rotor y lo inclinamos de esta forma para que? para que nos de un vector también hacia arriba pero también un vector hacia adelante para que se desplace hacia adelante entonces como este rotor está a una distancia de del centro de gravedad de todo el aparato se genera que? un momento de cabeceo un momento de cabeceo que hace que el helicóptero se desplace de esta forma pero nosotros no queremos que el helicóptero se desplace de esta forma entonces vamos a a tratar de liberar como se hace? los ingenieros pusieron una aleta acá atrás correcto? que hace una fuerza hacia abajo esa fuerza multiplicada por esta distancia digamos esta distancia nos da un momento contrario a esto y lo libera entonces queremos cotarrestar este momento que lo produce esta fuerza F para lanzarla si? pero necesitamos cotarrestarla como? este momento es proporcional prácticamente a la velocidad porque depende de esa fuerza y esa fuerza es la que produce la velocidad hacia adelante entonces esta fuerza es también proporcional a la velocidad que lleva el helicóptero entre más rápido más fuerza correcto? pero porque iría más rápido porque en este momento se implementaría entonces esto va conectado aquí al bastón que da la velocidad y produce una fuerza que contrarresta de tal forma que ya el aparato no nos va a volar así sino que? nos va a volar derechito como queráis básicamente eso eso es lo que lo que yo creo que hace es posible que sea diferente o que alguien tenga otra teoría la puede comentar cuando quiera básicamente eso es muchachos